Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Ah, Ricky me hacía la presentadora de los Oscars. Ay, así de loca y soñadora soy. Es loca y soñadora. Bueno, no me digan que no soy un plato. Sí, claro, sí. ¿Estoy adentro o afuera de Juntos por el Camión? Eso es lo que quisieron. Para eso la consultamos. Nadie sabe, todavía no. Eso la consultamos. Está adentro o afuera. ¿Se sabe algo? Porque me quedé sin datos. Facundo Manes me dio un celular, pero no me lo carga el amarrete, entonces no me enteré de nada. ¿Alguien sabe algo hablando en serio? En estos momentos está reunido el Consejo todavía Nacional del PRO, viviendo a ver si hablan con Sperd. Pero usted, Margarita, ya está. ¿Se entró de diputada con la lista de Manes en la provincia de Buenos Aires? Es diputada de Juntos. Lo que pasa es que vi el comunicado de Larreta que dice, bueno, vamos a sumar, si ya estoy adentro. Claro. ¿No se dieron cuenta? Sí, qué sé yo. ¿Ya se armó el frente de frentes? ¿Tiene una pulserita que dice junto con el cambio? ¿No tiene una pulserita que la dejan entrar? Sin pertenencia. Como si fuera un VIP, dice Pablo de León. No está en el VIP, entonces. ¿Qué sigue con la de frente renovador, Margarita? Ay, sí, bueno, me enteré que más ahora se quiere ir, así que capaz que terminamos juntos. O si armamos un frente de frentes, tendría que venir el vasco de Mendigur. No, es un chiste, vasco. Con los cuerpos no se bromea, ya sé. Me lo enseñó Vicky Donda, que es amiga, y a quien también habría que sumar este espacio. No, no, no. Pero ¿cómo es la fe con los cuerpos? ¿Qué con los cuerpos? No se bromea. Ah, está muy bien, la corrección política. Pero yo lo que quiero saber... ¿O creen que se va a poder gobernar con Osvaldo Azán y Laurita Alonso? No, señor. Hay que sumar a Manuela Castañeda, que tiene un proyecto de ley muy interesante, que propone un salario mínimo de 500 lucarios. Muy bien. Sí, es verdad. Interesante, ¿no? Sí, es interesante. Osvaldo, ¿podrías integrar una fórmula con Manuela Castañeda? Yo soy muy vago. Es muy vago. No quiere laburar, Osvaldo. Para la quinta nunca vienen bien. ¿Qué es del progresismo? ¿Se supo algo del progresismo? ¿En qué anda? ¿En qué anda? Bueno, le quiero contestar a Carlos Pañi, que dijo que Facundo Manes lo llamó, fue llamado, convocado por Guado de Pedro para ofrecerle la vicepresidencia. Eso no es exactamente así. Lo llamó porque son amigos desde hace muchos años. Dejen de meter ruido en la interna del frente de frentes. Perdón, del frente de todos. Dejando por el cambio. Me confundo. Ya no sé dónde estoy. Está muy bien. Pero bueno, ando con unas ganas de comerme un buen puchero de halcón. Hay muchos que tienen Horacio de la Regla Reta también. Esa Gerardo Morales. Como progresista, de verdad que soy, me tienen harta los gritones sectarios. Son un extremismo sin votos, sin caudal electoral. Ah. Bien. ¿Hay alguien que quiera responder? El puchero de halcón. ¿Cómo es el puchero de halcón? ¿Qué tiene? ¿Ingredientes del puchero de halcón? Receta. ¿Calabaza? Sí. Es medio tibia la calabaza. Sí. Garbanzos. Hacelo vos, entonces. No, bueno. Para que se me digan. Claro. Ay, que sale para la huervida. Sí, sí, bueno. Se enojó. Se enojó. No, claro. Sí. ¿Cuál la receta se enojó? Sí, sí. ¿Se puede terminar la receta porque yo me quedé? Para mí se meten. Yo tengo que hablar con Diego. ¿Para qué carajos se meten? Tienes razón. Habla con Diego. Listo. A ver, al final. Me enojé. La puta que lo parió. Siempre tan moderada, Margarita. No dejes de hablar. Qué tensión. Y algún día tenía que enojarme, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Qué momento de tensión. Ay, ay, ay. ¿Y qué? Nada. Algo. Y la receta. Agarradito. La receta, la receta. El halcón. No me callo. Ya habían dicho que iban a terminar con el kirchnerismo. Ahora, díganos cómo van a terminar con los halcones. Bueno, primero los desplumamos y los metemos en una olla bien hirviendo. Ay, es medio cruel. ¿Alcones? Vivos, ¿eh? Vivos. Vivos. No. Eso es como hervir el conejo, ¿no, Margarita? Sí. No. Me gusta eso. Sí. Sí. Bueno, pero es medio halconista este clima de época. ¿Un poco es o no? Mira, Diego, vos sabés que el GEN siempre fue un gran movilizador de masas y nosotros tenemos que estar en contra de las minorías intensas de Belgrano y Recoleta que ayer, por ejemplo, escracharon a Gerardo Morales cuando entró al emisión de UCR. Sí. Eran dos mabeles muy intensas que le hicieron pasar un momento muy feo a Gerardo Morales. Así que todo ese sector tiene que dar un paso al costado. ¿Y cuántas mabes? Sí, fueron dos mabes, como usted las caracteriza. Dos mabes de señores. Van a tachar del padrón. ¿Eh? Van a tachar del padrón. Las manda Patricia Bullrich a esa. Sí, eso dijo Gerardo Morales. Tarico tendría que traer las mabeles acá un día. Sí. Bueno, no sé, eso es cosa de él. Sí, no, yo pienso. Bien. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Sabés la ventaja que tiene ir a las elecciones de Córdoba apoyando a Schiaretti y a Juez al mismo tiempo? ¿Cuál? Que yo ya gané. Servida, servida la dejamos. Pronto vamos a invitarla a la Margarita, a Ríal Margarita. Pronto, ¿eh? Pronto la invitamos a la sala. Sí, le mandamos un cariño y la invitamos. Bueno, ¿alguna frase para desierre? Margarita, si quieres después. Es martes, ¿no? Sí. Sí, todo el día. ¿Cuánto falta para el viernes? ¿Cuánto falta? Bueno, aquí continuamos deshojando. Gracias. Si cambia de nombre el frente me avisan, ¿eh? Sí. Sí, porque el celular está con poco de SMS. Le mando un WhatsApp. En SMS le mando. Si estoy con Horacio, con Maza, con Patriz, no sé con quién estoy. Está perdido. Va a recibir un telegrama pronto con las instrucciones. Gracias. Gracias, chicos, ¿eh? Un besito. Un beso, beso grande. Gracias. Gracias.